¿Qué es mi amor? Señor de los cielos, por favor escúchame Yo jamás he llorado, pero ahora lo hago aquí Ella se fue, nunca más volverá Ella se fue, nunca más volverá, volverá Música Señor de los cielos, por favor escúchame Yo jamás he llorado, pero ahora lo hago aquí Ella se fue, nunca más volverá Ella se fue, nunca más volverá, volverá Ella se fue, nunca más volverá Ella se fue, nunca más volverá, volverá Música 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 Música